Buenas gente, aquí estamos con otro viernes más, otro varo, y veamos qué es lo que trajo. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno. Los mods eléctricos, es buena idea sacárselos. Golpe voltaje, únicamente lo van a conseguir del varo. Alto voltaje, es más complicado sacarlo que la... Es muy complicado sacarlo, únicamente sale de la misión de colmena de Eris, y tiene una muy baja chance. Qué más, qué más, qué más. Bueno, estos dos los pueden sacar de otro lugar, pero no me acuerdo de dónde. Así que mejor saquenlos de acá. Sáquese uno de cada uno de estos. Luego, la tetraprisma y la angstromprisma son opcionales. Bueno, no son opcionales, si quieren la maestría es buena sacarla. Pero la angstrom, por ejemplo, a mí no me ha terminado de agradar. Pero sobre gustos, si quieren testearla, es su decisión. Y bueno. A ver, cosméticos, cosméticos, cosméticos. Bueno, las balizas de los 3G, Stalker y Sanuka, ya saben cómo es el tema. Las compran, las equipan, van a una misión y las usa. Simplemente como si fuera un equipamiento más. Y sin repuesta de red, qué buena onda, qué bien que me anda mi conexión. A ver, qué más. Otro, cosmético, cosmético. Bueno, esto no va a estar normal. El pedestal, el pedestal prime es un pedestal. Es una decoración. Así que si van a gastar un millón en una decoración, piénsenlo. Pero es una decoración. Desde ya les aviso. Es una decoración. Luego, los paquetes de mod. Es allá ustedes. Es decisión. Para mí no tiene sentido comprarlos, pero bueno. Y por último, el potenciador de afinidad. Que si tienen cosas para aleviar, es buena idea sacarlo. Nada nuevo. Tristemente más que esta cola de cabate de sentinela. No sé para qué, pero bueno. Y bueno, gente. Poco más. Recuerden sacar los mods eléctricos y las dos armas. Hasta luego.